Hola a todos mis amigos pescadores y bienvenidos nuevamente a una de mis aventuras de pesca bueno mis amigos en el día de hoy nos encontramos en este hermoso manglar que ustedes ven por acá miren que bonito está este sitio que está acá en el día de hoy me encuentro con dos grandes amigos míos por acá pueden ver a Dariel de Imparted Fishing TV y también me encuentro por acá con el gran Pancholo ellos dos me han invitado hoy a hacer una pesca acá en este lugar de acá Dariel tiene muy buenos videos aquí ha capturado muy buenas picubas, muy buenas barracudas y bueno me han invitado a ver si logro encontrar bueno ahí está Dariel señores con algo bien bueno vamos a ver si el olor a capturar bueno hermano haciendo el intro le acabo de picar algo muy bueno a Dariel bueno mi gente ahí viene Dariel con algo muy bueno ¿qué cosa es? un tiburoncito un tiburon ¿está seguro? una pica un tiburon gata un tiburon gata ah sí miren amigos qué tiburon gata tiene pegado Dariel por acá a ver aquí traemos un tiburoncito bien bueno con un manchelito bueno esto ala abajo después para arriba la pita el nylon ahí te vas a demorar un poco vamos a tocarlo acá adelante un poquito para que la gente lo vea sí bien bueno ahí lo pueden ver wow miren eso amigos qué animal buen tiburon gata vamos a soltarlo ahí está Dariel bueno señores Pancholo y Dariel me han invitado hoy a hacer una pesquita de cuberas y yo en realidad la pesca que vengo que voy a intentar realizar con este señuelito que ustedes ven por acá ese lo voy a estar enseñando es blanco con la cabecita roja es un yosuri una cañita de agua con un carretico de agua 3000 voy a estar intentando pescar picuas barracudas dice Pancholo bueno Dariel también tienen pueden chequearle en el canal de Dariel que también tiene muy buenos videos y ha estado pescando picuas en este sitio de aquí bueno vamos a ver que puedo encontrar algo más que también quería decirles recuerden que por los mil suscriptores ya anteriormente les había compartido un video donde voy a estar haciendo por los mil suscriptores una rifa un sorteo donde voy a estar sorteando bueno tengo pensado sortear alguna camiseta mía alguna guatadita mía con el logo mío de mi canal alguna gorrita algún equipo de pesca no sé una varita algunos señuelitos vamos a ver que es lo que lo que logro sortear por ustedes así que bueno señores eso es lo que voy a estar haciendo en el día de hoy pescando o intentar pescar barracudas así que deseenme suerte pendientes al video que estoy seguro que va a estar muy bueno y bueno señores vamos a comenzar esta si esta buena esta de mejor tamaño vamos para arriba, para arriba vamos a dar el lado de la pinza miren mi gente pon la paga pancholo, vamos bastante mira dariel están para acá, mira mira, se la tiene atrás mira se me fue no, ahí la tengo otra mi gente pancholo voy para acá la cámara vamos para acá no, 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 deja, esta filmando deja la ahí, no la apagaste no, 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 no no, 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 no coge ahí tú, hazme el favor ahí esta bien buena espérate que tengo que virarle la cabeza para afuera ahí está el bichero no está tanto, no está tanto o jovencita pero esta buena otra más más o menos el mismo tamaño del lado está un poquito más grande esta está un poquito más grande esta sí está buena miren amigos otra más con la rapalita con la rapalita cuidado chubirla otra y bien buena pinta esa vara ahí que se va a joder la varita así bien miren esto señores miren esto qué tamaño voy a tirar yo también con la rapalita ustedes quedan rapalas esas ahí o no? sí, tengo que igualificar lo que es el otro color está para acá que yo voy a hacer lo que hacen luego miren esto mis amigos una más con la rapalita miren mis amigos por acá quiero enseñarles el señorito con las que las he capturado esto es un yosuri blanco con la cabecita roja ahí lo pueden ver manchelo quédate aquí mi chico que te muevas mucho sí 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 ahí están aquí en esta zona aquí ahí está dariel ahí está darielito con una miren qué picuita otra más esa está buena dariel ahí está el hombre ahí está el hombre ahí está el hombre una picuita por acá buena buena esa está buena eso es miren qué bueno amigos está buena muy buena vamos a seguir por acá tenemos que cambiar la técnica señores estábamos tirando con con balibú preparado pero no queremos mucho pero cambiamos con el turnio artificial espérate 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 no pero estás caminando para arriba de ellas las estás azorando no 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 ellas ahora vienen atrás miren las hijas ellas vienen atrás ahora miren como se les tiran a los balibú miren las hijas grandes miren miren esto aquí miren para eso que clase de picuita miren tranquilo ven ahora miren esto aquí pancho tranquilo y vamos a ver miren esto miren esto que clase de picua miren tranquilo pero para donde te vas a meter vamos a darle alante Ahí vengo con la otra, pero chiquita, esta si esta chiquita, chiquitona Otra más amigos, estas están bastante chiquitas, bastante pequeñitas, estas no valen la pena No están ilegales, vamos a la pinza y panchol Ahí la pueden ver, vamos a liberarla, ahí se fue ¿La tienes Dariel? ¿O buena? Si esta buena, wow, esa esta buena, amigos ahí podemos verla a Dariel Ahí dale una buena señor, venga Eso, pelégala, pelégala, esa esta buena Esa si esta buena, buena picúa, eso Déjame verla para acá Está raro el día prácticamente de la pesca de picúa Miren amigos, que buena picúa esa, una barracuda bien buena Esa es la más grande del mundo, pero bueno No, esta buena José, si te enseño aquí, donde yo cogemos las cubieras aquí No hay mentiras, ahí en ese que no te pinqueamos y tiramos para allí Las cubieras son inmensas Ahí está Pancholo, no sé si esta buena la cubierta esa Miren eso señores, que cubierta más buena ha cogido Pancholo y ahora Aquí en la orilla del moangle ese que ustedes ven acá ¿Vienes con algo ahí? Coño, que buena esta esa cubierta Miren amigos, una cubierta más para Dariel ¿Cuántas cubieras Dariel? Como 3 o 4, no? 2 o 3 2 o 3 cubieras, como pueden ver Una más ¿Cuántas cubieras? 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 Ahí, ahí tengo una Medianita Una rapalita Una picuita amigos, miren que buena Con una rapalita Descansen acá y Dariel la pinza Por allá en este caso ya se la quiere dar Y lo que estamos haciendo es básicamente lanzando el Yosuri este blanco con la cabecita roja por acá por toda la orilla Vamos a seguir por acá a ver Vaya Otra Un agujón Ah, un agujón Un agujón ahora Lo aceptó Ah no, está aquí Está aquí Está grande Qué bueno está Está encendido Ese agujón se da casi Sí Cómo se llama Miren esto amigos Una captura más para mí Un agujón ahora Un agujón Un agujón Para agujón Para agujón sirve Sí Esa es la agujón especial para agujón ¿Verdad? Un agujón también Tiene bien Ahora A ver Qué grande Una captura A ver Ahí se va Ahí se va Y los otros Ahí Ahí era una estrella de mar mire, hasta estrellas de mara de aquí me manda a ti que me está ahí y como iban ahí 0.7 ah ya, al primer lance y ahí 0.7 y el chico de él está dale suave concholo, a ver si si salvamos un vídeo, otra más amigos otra más otra chiquitona más con señuelito, con rapala bueno, en este caso no es una rapala, es una de Osuri pero bueno vamos a liberarla mancholo, por favor, enciéndeme la cámara enciéndeme la cámara sobre acá, Dariel no, tienes que virarla ahí otra chiquitona, pero otra más chiquitona, chiquitona 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 miren esto amigos, aquí al parecer venía una grande atrás y le comió la cola ¿esta es la suerte o qué le hago esto? chiquitona bueno, voy a soltar esta infeliz coles cogiste la que primero se te tiró falló y vino este atrás y vino otra atrás a darle el sentado mira para acá, se la puse en la boca ahí ahí no había picado compadre miren para esto, otra más, pero miren el tamaño de esto, no es tan todavía y bueno mis amigos hasta acá el vídeo en el día de hoy como pudieron ver no fue un super día pero bueno al final cogimos, logramos capturar el límite de las barracudas que son 6 por bote y bueno como les digo también capturamos algunas que otras cuberitas y bueno en fin, la hemos pasado súper bien por acá con mi amigo Pancholo ahí está el hombre y por acá con Dariel, no olviden señores pasar por su canal aquí en la descripción de mi vídeo les voy a estar dejando el link del canal de Dariel por si gustan pasar por ahí, bueno apoyarlo también bueno algo más, recuerden como les dije en la presentación de mi vídeo que por los mil suscriptores voy a estar haciendo un sorteo así que señores pendiente a un nuevo vídeo que les voy a estar compartiendo donde verán lo que les voy a estar sorteando bueno mi gente hasta aquí el vídeo en el día de hoy muchísimas gracias por haber permanecido hasta acá con nosotros y nos vemos señores en una próxima aventura de pesca y nos vemos en el vídeo que nos vemos en el vídeo ¡Gracias! Gracias.